En un camión pasajero De esos que van pa' sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojasos negros Te verás encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Dejo dar un besito A visitar a mi hijo de Nogales Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí es Cabo Borca Agua Prieca o Canalea? Iba para Magdalena Ahora voy a donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado